Esto es un tanque de ver y ver. Vale, perfecto. En serio, había leído Roberto Carlos en mi mente, había pasado por Roberto Carlos. No, rockero Carlos. Como no te lo cargues… ¡Ostras! ¡Aguantas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, pico! Estoy haciendo el tonto y tengo caracol aquí. ¿Aguantas? ¡Dime que sí! ¿No? ¡No! ¡Persecución! ¡Otro más! Lo he cambiado. Aposta porque sé que iba a morir. De repente, persecución antes de cambiarlo. ¡Es que lo veía venir! ¡Lo veía venir pero de lejos, eh! ¡No! 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 Vamos a continuar en la serie del día de hoy que en el capítulo anterior tenemos el líder del gimnasio que es Misty y el enfrentamiento contra Gary. Obtuvimos el repartido experiencia. Y bueno, pues aquí estamos. Tengo que decir una cosa y es que el layout de hoy tenemos… Yo tengo 42 muertes y él tiene 21. El equipo está como está. ¿Por qué? Pues porque tuvimos una confusión en el tema de las muertes que tuvimos en los capítulos anteriores. Pues contra Gary y en algunos episodios de más atrás. Entonces pues retomamos las cuentas y ya pues aquí tenemos las muertes que tenemos ahora mismo hasta ahora. Y vamos a incluir lo que es que cada vez que revivamos cada uno por su cuenta el poke que quiera del PC. Pues en vez de coger uno que ya hemos atrapado, pues revivir porque quiere revivirlo. Y nada, pues se contará una muerte más. Así que nada, dicho esto, vamos a continuar con este pedazo de capítulo del día de hoy. Porque vamos a ir al puente Pepita que la ruta está un poco cambiada y ahora la veréis. Que bueno, yo creo que en otros capítulos de mi canal ya la habréis visto. Pero bueno, en su canal pues no lo sabéis y ahora la vais a ver. Así que bueno, ahí vivimos allá. Pues nada, pues vamos. Yo estoy en la puente Pepita prácticamente. Lo estoy esperando. He puesto a repartir experiencia a mamá, a mi Nidu Queen. Por cierto, aquí tenemos una bicicleta que la cogimos en el capítulo anterior. Que cuando levantamos a Misty, pues la podemos coger. Yo la voy a asignar para el botón Select, aquí. Registrar. Que no me acuerdo si era el Select. Ah, ya ni me acuerdo. Bueno, ya lo veremos en otro capítulo. Creo que era el de F5. Es que no me acuerdo. No tengo ni idea. Pero bueno, vamos. En fin, vamos para arriba. A ver cómo está cambiado este. Un cazabichos. Vamos ya. ¿Tendrá bichos o no? No has curado, no has curado, no has curado. Me voy a curar. No he ido a curar al final. No has curado, señores. ¿Qué les pasa hoy? Entré en el centro Pokémon y he curado, yo creo. Pero yo creo que me equivoqué de botón. Que es lo que me suele pasar últimamente. Que no me sé los botones del juego. Como juego con mando, no juego con teclado. Pues los tengo asignados y los tengo cambiados. Y alguna vez me equivoco. Como habéis visto en varias ocasiones en esta serie. Y eso que están puestos controles al principio del juego. Pero bueno, peleemos. Hola, te encuentras en el gran puente Pepita. Derrotamos a los cinco entrenadores y conseguirás una recompensa. Yo soy el primero. ¿Estás preparado? Bueno, nada, vamos. Let's go. Vamos con Star. Que yo tengo que decir que a lo mejor sí que me pensé un poco el dejar el Star o no dejar a Star realmente. Pero al final he decidido dejar a Star por ahora y no tirar con Batman. Que puede ser mucho más rápido y algo mejor. A lo mejor. Pero depende de los ataques. ¡Remolino! ¿Qué me cuestas contando, amigo? ¿Otra vez a Pidgey? ¿Estás? Vale. Perfecto. Pues nada, ya que me quieres ver enfadado, placaje. Ahora Tornado. Maldito. Un ataque rápido. Me va a deletear un Pidgey. No lo voy a dejar. A su casa. Let's go. Le puse... Ah, vale. Aquí tiene a Moon. Vale. Vidril. Uh. Vale. Vidril. Vamos con Roquita. Esto es una cosa que has hecho yo creo que bastante bien y me gusta. Es que ahí has puesto las fases finales de los Pokémon. Sí. Es que todos... El del Puente Pepita. No sé si os acordáis en la parte de Rojo Fuego, Verde Hoja y tal. Bueno. Y Let's go también. Pues todos están puestos con Metapod. Tío. Metapod y Cajuna. Hola. Si ya estamos en Pidgey. Si ya estamos en Pidgey. Bueno. No te lo tomes a mal. Avanza el juego durante el Rojo y esto. Y todavía siguen sacando Catepi. Y esto. Y esto. El Ponte Pepita. El Puente Pepita. Vale. Así que sin que te lo tomes a mal no es solamente ese lugar. Pero bueno. Puño trueno. Uy. Soy más rápido que un Battlefield. Qué raro. Bueno. A ver. Me ha salido bueno en velocidad. Y vencimos a Jaimito. Que no me dice nada. No me jodas. Pero no me esperaba ese doble ataque. Pensaba que sería un Furia o un ataque de Furia. Ya. Ha perdido a Guardotela, Mitchell. Uuuu. Eso sí que no lo he visto. Pensaba que había sacado el combate ganando. No, no, no. Es que yo pensaba que iba a utilizar, como ya te digo. Eh. Ataque Furia o un Furia. Eh. Como hasta ahora, ¿no? Que me ha estado utilizando todo el tiempo eso. Y de repente un doble ataque y yo. Vale. A lo último. Claro. Para sorpresa. Madre mía. Hasta luego, Mitchell. ¿Qué vas a hacer? Nada. Sacar otro poke. Bueno, no sé si has sacado el combate. Ah, vale. Todavía no he sacado el combate. Pensaba que había sacado ya el combate. Es que... Bueno, no sé cómo han ido los otros combates. Pero... Lo suyo sería haber sacado a eso. A Pico o... Es que... Es que... Quiero... Quiero liberar a... Quiero liberar a... Waterfree, tío. O sea... A Watertortel. Pero bueno. Ya que... Utilizar repartir experiencia. También. Yo creo recordar. Si no has hecho muchos cambios. Aquí, a Watertortel. Un poco de agua en esta zona. No entrenaba mucho. Pues nada. Pero tengo que poner... A Kabuto y ya está. Pues Kabuto. Lo mismo. Uno de agua, pero... Es de roca también. Que le vamos a hacer. Hmm. Que le vamos a hacer. Guantote la caja de los muertos. Eh, 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 eh. Tienes a Coffin. A Ratatada de Alola. Eh, esos están vivos. Es verdad. Esos están vivos. Eh, no sé si alguno más. Pero el Ratatada... Me acuerdo porque lo capturaste en el capítulo. El Ratatada de Alola también lo tienes vivo. Este lo tengo vivo. Y este también, porque me acuerdo que fueron dos iniseguitos. Es Aini, vale, vale. Pues sí, saca los dos. Perdona, perdona. Pensaba... Ahí me he equivocado yo, ¿vale? Es que me acordé del Rattata que perdiste en la primera ruta, ¿sabes? Pero no me acordaba que se había capturado o no. Pero bueno, por si acaso quieres meterlo, que lo sepas. Los tienes vivitos, siculeando. Vale, 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 vale. Si quieres meter alguno. Si no, ya tú verás. No sé, es que necesito uno de agua también para los demás. A ver, el de agua, pues eso, es cambiar a alguno de los otros. Decidí, porque tienes mucho volador a lo mejor. Aunque no tengas tantos ataques voladores. El señal es Rayo Burbuja. No, de momento no, porque quiero debilitar a los otros. Así que este va a ser de plan de jajas. Vale, pero... O si acaso, enséñale Rayo Burbuja. Yo te doy consejos. ¿Tú no me quieres hacer caso? Pues no me hagas caso. No, no tengo caso ahora, ¿no? Si se muere, yo voy a llorar. ¡Ostras, que se me ha muerto! ¡Oh, no! ¡He perdido a Warthorne! Los ataques que tiene no son gran cosa. Lo he pensado, pero con Warthorne te digo, si le pongo Rayo Burbuja, a lo mejor le hago más al vidril. Pues es que tiene 65 de potencia, si no lo has cambiado. Bueno, eso se lo enseña yo a Caracol y se lo estaba a punto de enseñar a mamá, pero por ahora... Yo soy la segunda, vamos allá. Vale, no... Iba un poco más tarde. Soy... Yo soy la segunda, vamos allá. Vale. Vale, he hecho bien en meter al Butterfree. He hecho muy bien. Somnífero. A dormir un ratito. No tengo nada... Bueno, sí tengo algo de lucha, pero es tipo lucha. Ah, no, no me voy a arreglar. Lo tomo por saco. Confusión y a su casa. A ver si le confundo con suerte. Vale. Vale. Aquí tenemos a Rattikei. 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 Vale. Perfecto. Ratticate. Bienvenido a Ratticate. Encantado de verte de nuevo. Soy el señor Hiper Colmillo, ¿te acuerdas? Vamos a como. Yo no quiero saber nada de Hiper Colmillo. ¡Cató de este juego! Hola, chicos. Bueno, le quito muy poco confusión. Me va a dar un golpe y me va a bajar la defensa. Así que, Roquita, te tocó. No me gusta nada como esto. Si se pierde y me golpea, pues que me golpee. Pero, Hiper Colmillo. Ya lo sabía yo. No, si el Roquita hace lo suyo. Puño trueno. Roquita es un hacha de defensa. Es un tanque de los que no hay. Así que, ya sé perfectamente que puedo utilizar a Roquita. ¿Y un fallo otra vez? No me va a hacer nada, 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 nada. Está bajando la precisión o la velocidad. Vale, perfecto. Perfecto. Nivel 24, mamá. Y Damisela Libra, se llama. Lo acabo de perder. Sí, voy a curar yo también. Madre mía, ¿cómo me ha dejado el Firo o el Firo, el Butterfly? A ver, era más rápido que mi Butterfly, eso seguro. Del tuyo no me he fijado, pero del mío sí. Me ha utilizado el ático de primera. Por eso he cambiado a Roquita. Pero bueno, viendo que la defensa de Roquita funciona, cuando me sacan un Rattika y Roquita puede venir muy bien. La verdad. Puede venir, pero que muy, pero que muy bien. No os digo nada y os digo todo. Yo soy el tercero, en guardia. Ya llego, ya llego. A ver, tercero, ¿qué tienes, colega? Parece que tiene en plan tipo eléctrico, ¿no? ¡Cadabra! Este puede ser complicado, ¿eh? Pero bueno, sonífero. Pedazo de golpe-mete. Tengo algo para golpearle bien fuerte. ¿Me aguantas? Vale, vamos. Dale, bien, bien, bien. Sí, 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 tengo. Y además, de un solo golpe no me deletea. Si no se despierta... Vale, está dormido, perfecto. Puño-trueno. Va a ser más rápido que yo, porque es un cadabra y está chetada la vida, pero tiene defensas de papel. A su casa. Grande, roquita, perfecto. Nivel 28, roquita. Se está haciendo muy fuerte. Y un raticate. Venga, vamos a seguir con roquita. ¿Cómo no? Puño-trueno. Que ahora susto. Me quiere bajar más la velocidad de lo que es. Vale, perfecto. Maravilloso. A ver si se paraliza. Y va que chuta. Látigo. Vale, perfecto. Otro cuyo trueno. Y a su homie, chicos. Let's go, Kajor. Raticate. Perfecto. ¿Y qué es su último Pokémon? Odis. Vale, a Odis vamos con Star. Y nos los quitamos del medio. Aunque podía haber ido con Happy. Pero bueno, da igual. Así leveleamos un poco. Entonces el siguiente levecab está al 35. 36. No podía poder tener a Pichuzaun. 36. Ah, al 36. Necesito un golpe aéreo enseguida. La verdad. Porque el tornado no me vale para nada. Y puede que deje al Star fuera. Vencimos a Rogue. ¿Qué era o Carlos? Había leído Roberto Carlos. ¿Roberto Carlos? Acabo de perder. Sí, acabo de perder. Madre mía. Te durmió. Bueno, a ver lo que aprende Vampiro. Ya que lo estás utilizando tú. Ya está. Y así hago con él o no. A ver, es un buen Pokémon. Fuera coña. Creo que es un buen Pokémon. Pero el problema está como no aprende a ataques de tipo volador y veneno. Y es la duda que tengo yo. Por eso he dejado a Star. Aparte de que quiero evolucionarlo. Pero bueno, aquí hay un niño guay. Un niño guay. Un niño guay. Un niño guay. Y con la borra para atrás, hombre. Un niño guay. No, no es un niño guay. Es un niño bien o un niño rata. Un colegial. Yo soy el cuarto. ¿Estás cansado? No, porque me dejan ir al centro Pokémon. Mankey. Vale, perfecto. Esto es lo que quería yo. Pero pensaba que era el siguiente combate. El quinto. No, el cuarto. El que tenía el Mankey. Confusión y para su casa. Poliweed. Vale, dormidito. Confusión. Y let's go para su casita. Vale, perfecto. Nivel 25, mamá. Vale, perfecto. Poligrill. Bueno, vamos con Dani. Bubuja para bajarme la velocidad. Bueno, me da igual. Pa' yo. No, fastidies. No payes, colega. Yo estoy bien. Me voy curando. Vale. Polvo veneno. Doble bomb de tono. No empieces con doble bomb de tono, hombre. Que no quería ir a curar. Polvo veneno. Podría golpear más fuerte, pero bueno. ¿Nos tiré a ti con cepa? Sí, tengo hoja afilada. Me lo hubiera quitado. Seguramente de un solo golpe me lo quito, ¿no? Creo. Pero bueno, es más rápido que yo. Al final me golpea. A su casa. Let's go. Vale, perfecto. Acabo de perder. Claro está. Voy un segundito a curar. Yo estoy bien, a tope. Es que no sé lo que me puede sacar. Así que... Es que como le de por sacar a Butterfree, Vidril, Raticay... Para que vámonos. El hipercolmillo y el doble ataque. Me cago en todo que se me narra el doble ataque. En qué mala hora no cambié el War Tartal. A ver, no está mal el hipercolmillo. Da golpe fuerte, pero si no te lo esperas, pues es un golpe bastante fuerte. Es que Rattata, Raticay... En los primeros niveles golpea duro. La verdad. Pero bueno, vamos a por la domadora. O como sea. Yo soy el quinto y tu último oponente. Si me ganas, tendrás el derecho a tener un premio que te darán al salir del puente. Vamos allá. Vamos allá, chicos. Let's go. Pelemos. Entrenada, guay, Jennifer. Un slowpoke. Somnífero. Qué guay. Me ha quitado la persecución. Bien. Me parece genial. ¿Es psíquico ya el dompok? Sí. Pensaba que era agua y cuando evolucionaba se convertía en psíquico. Agua a psíquico. Hoja afilada. Y a su casa. Bueno, no a su casa, pero... Gruñido. Me ha bajado el ataque, maldito. ¡Olé! Me ha quitado casi toda vida, chaval. Ya, ya, ya he visto. What the fuck? Ya he visto, ya he visto. Es que te la estaba jugando, eh. ¿Pero qué jugada? Pero si tenía un 70% de vida el del Firo. Estaba tranquilo. Estaba riquidiendo. Vale. No le doy lo que quiera. 70-60, vamos. What the fuck? Roquita. Pues ten cuidado. Aunque bueno, con parásito creo que va volando. Sí, eso es lo que voy a hacer, porque vamos, tal 26. 26. Maldito, se ha puesto reflejo. Menos maldito. Bueno. Recupera. A ver si se quita el reflejo. Cadabra. Claro. Recupero. Es que tiene veneno, tío. Eh. Papi. Me duermo y ya le meto de otra manera. Este tiene asimiento, no me acuerdo. Ah, sí, mira. Oh, ya está, puedo verte. La caje. Qué guay. Me quita el puto. Me quita el puto. Me quita el puto. Confuso. Y me confuso. Claro que sí. Tengo que cambiar. Me quedaron sumares, la verdad. ¿A Kiko? El roca agua me aguantará. Dime que sí. Se recupera. Me extraño, tío. Eh, no sé. Dime que atacas fuerte. Pico rayo tiene. Bueno, la velocidad, vale. Ataco yo primero. Una polla. Venga, venga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, reflejo. Claro. Yo he tenido mala suerte porque ha metido reflejo. ¿En serio todo eso ha quitado así con rayos? ¿What the fuck? No, 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 es de tipo hada, ¿no? Porque el tipo hada es más fuerte que uno psíquico, ¿no? Eh, es neutro. No sé si te vendría mejor Kuki y dormirle. Es que estaba pensando en vampiro porque tiene mordisco. Pero claro, vampiro me revienta de golpe. ¡Jajaja! ¡Cortir veneno! ¡Jajajaja! Yo estoy... ¿Se ha subido el ataque especial? A mí me ha aguantado el... A mí me ha aguantado el este, el... El este, el psico rayo, el... Mi batefil lo ha aguantado. La verdad. Tira de vampiro es más rápido que cadabra, seguro. Mira la velocidad, compara la velocidad. Vampiro es más rápido y tiene mordisco. Es que la velocidad es de 75. Y lo tengo que decir en la puta arrepiento. Ahí lo puedo intentar, pero... No sé, tú verás. Vale, vale, ahora sí. Parásito quiere aprender espora. Venga. Vale. Por arañazo. Vale. Madre mía, qué combate. Madre mía. Madre mía. ¡Morrundo técnico! ¡Me quita 26 peces! ¿Tendrá gallas este bicho? Desarrollo. Vale, eh... Que se ha muerto es... Cookie y pico. Objeto... Retirar... Gafas especiales. Y se lo pongo a las gafas especiales por... Paparásito por el chupavidas. Está bastante bien. Los garras rápidas le voy a poner a... No sé. A Kiku, por ejemplo. Yo se la estoy jugando al macho aquí. No sé. Oye. Vale. 26 peces. Vale, vale, vale. Vale, ahora voy a poner... A... Rattata de Lola. Y Goffin No sé si lo ha hecho bien O tenía que haber sacado a mamá Profecía, ¡vamos! Grande, grande, grande Que haya cambiado de ataque Grande, 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 grande Confusión y a su casa Madre mía Siento el combate tan Soporífero, pero tenía que hacerlo Para no perder Pokémon Vale, y el caramelo raro, pues me lo voy a guardar Porque repartí experiencia Pues se lo voy a poner a Se lo voy a quitar de Moon Y se lo voy a poner aquí A los Gash y Hamster A Hamster, por ejemplo Como quieras Me voy a curar Que el combate ha sido bastante duro Al final, el maldito Reflexo del cadabra, es lo que me ha fastidio Completamente No he podido cargármelo de un solo golpe Sí, sí, total Pero bueno He podido llevarlo O sea, dos muertes más Te sumas Sí, llevo 45 ahora mismo Madrecita mía Pues nada He curado, ¿no? Sí, curé, 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 curé Pues nada Guay Vamos a ver Que sorpresa tenemos aquí ¿Quién saldrá? ¿Quién no? Enhorabuena Ganaste a otros 5 entrenadores En el puente Pepita Te entrego una Pepita como premio Que vaya bien tu aventura No hay combate De momento aquí no Aquí un objeto Aquí a la izquierda Super poción Super, vale Y luego ahí, ¿la ves? Cuando vayamos más adelante Y aquí tenemos El primer Pokémon de ruta Aquí Que cambio ha pegado, ¿no? Todo esto ¿Por aquí hay algo? Ya no puedes tirar para allá Por ahí no puede pasar, ¿no? ¿Para qué tienes tanto? Por aquí nada, ¿no? Vale El primer Pokémon de ruta, ¿no? Sí Vamos allá Primer Pokémon de la ruta Que es un Odish Espero que ya le tengo Así que no me vale Buen Pokémon te ha tocado Primer Pokémon de la ruta Que es ni más ni menos que un Blethplow Vale, interesante ¿Esto se duerme? No Vale, perfecto Sonífero, vale Placaje Me envenenó Bueno, al menos no me duermo Pero eso puede ser muy malo A la larga Vale Está justo Donde yo quería Buen Pokémon Aunque ya teniendo A mi A mi inicial Como que no No vale la pena Superbola Vamos Uno Dos Tres Cachau Blethplow Bienvenido Al equipo Vale Happy Nivel 28 Quiere aprender Tornado Uuuh Que guay ¿No? A esto le voy a poner Eh ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que no le enseñe a Tornado Se ha perdido Hostia Eso es mala suerte De equivocar el botón Eh Es clear Ya, ya Eh ¿Qué le pongo? A ver No me importa mucho Porque ahora mismo Es que tipo Todo lo del volador Con la confusión Me vale Pero Un fastidio No hay recordar movimientos ¿No? Creo que sí ¿Pero cuándo? Pero Y ahora me sale un abra Maldito Que podía haberle dormido Y capturado Riega Pero bueno No pasa nada Hemos A ver El Battlefield Pues me interesa Que aprenda Tornado Creo que va más por especial Me vendría bastante Bastante bien Mejor que el Tornado Del Piyoto Ahora mismo Pero bueno Es lo que hay Aunque ahora En vez de gas Podría utilizar a Odis Me viene mejor Por un tipo planta Ahora mismo Tú verás No tengo Bueno Espérate Tengo a Paraset Es tipo bicho también Puedo aprender Tiene espora Que también me vale Tienes una Eh Pero de agua De agua De agua De agua Podemos estar con agua Ahora mismo Con no puedo Pagar de agua Prócticamente Eh Sí No puedo matar de agua Te he dicho que enseñar A Rayo Bruja Colega No Que no puedo matar A uno de agua Cuando no tengo Atacatito de planta Debería de cambiar Bueno Tienes a Tienes al Kabuto Con un absorber Es verdad Es verdad Es verdad Es que Voy a hacer la tontería Que me pasa Por la que no Bueno Hacemos un atrador más Y ya está Vamos a hacer el capítulo Por aquí O Vamos a hacer este Y ya está El combate ¿El combate ese? Vale Como quieras Segundo que voy para allá Pensaba que con la captura Íbamos a acabar el capítulo Pero peleemos Pero bueno Que si quieres meter al Odis Métele Perfectamente Es un buen Pokémon Y creo que evoluciona ya algo ¿Sabías que entrenando Pokémon Eres más fuerte? Pero luego ha estado fácil Dar caramelos raros A un Pokémon Verás de lo que estoy hablando A ver Va a sacar un Pokémon A nivel 100 ¿No? Eh Yo lo siento Guerra de Vietnam Vale Confusión No me la juego Vale Confundido Vale Es guerra de Vietnam Esto Guerra de Vietnam Que pierdes todo el equipo Tú que te la juegas Que pierdes todo el equipo Vale Perfecto Presudio Me da igual Bueno a ver No me da igual Pero Pero mejor que reducciones Reducción Ahora falla Y me quita por disco Bien Falla otra vez Rechidbol Falla otra vez Te lo he dicho Pero bueno Eso no quiere decir Que vayas a golpear Vale Se recupera bastante No es mucho Pero bueno Algo es algo Mordisco Falla Me lo vuelve a anular Lo aguanto bien Vale Bien Ya está Grime fuera Colusión Vale Perfecto Vamos Roquita Madre mía Que grande Roquita A la hora que le capture Porque no tengo buena naturaleza Magnemite 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 Bueno con Magnemite Voy por lo que voy Tani a tope Drenadoras Bomba zónica Ya no me acordaba de eso Hoja afilada De lejos De lejos No te ha matado el Grimer Y te mata el El No tuvo Tienes que buscar Mejores ataques A su casa El Magnemite Me ha costado Pero le derrota Perfecto Número 27 Y grande Hasta luego Rafa Vete Ganar Ha sido parte del entrenamiento Vale Perfecto Let's go La única pega Lo peor del episodio Que no aprendió Tornado No 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 Ah vale Encima me quema No tienes un cura total No tienes un cura total Quiero Quiero jugármela Quiero jugármela Me está quitando poco Bueno a ver Es tipo roca Es tipo volador Y además Te está utilizando Furia Bueno Ahí te queda uno Creo Ten cuidado ¿Quiere aprender ataque arena? Na 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 ¿Qué tal es fortaleza? No Depende como Áncer al 17 Magnemite ¿O espora? No sé Tú sabrás A ver ¿Tienes espora ya? Sí Qué chetado de la vida Vas Qué chetado de la vida Duerme Seguro Hala Que tengas algo Para tumbarle Es otra historia Mira Pues al menos Me voy recuperando Poquita poco Sí Creo que tienes que hacer Me voy a quedar con parásito Como quiera Tú verás O saco amor Duérmele Si puedes Duérmele Si puedes Duérmele ¿Qué haces? Ah Hada Hada con veneno ¿No? Sí Te he dicho Que sigas con parásito Y que lo duermas No 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 Es verdad Es verdad Pero no lo tomas ahora Ahí es parásito Es planta Bueno Has tenido suerte Pero Eso no es muy bueno Y además vas a atacar segundo Has tenido una suerte Bueno no No has tenido tanta suerte Pero no te estás usando Resuidos Que tiene Resuidos Has tenido una suerte Has tenido una suerte Y todo Como le de por hacer un resuidos Hasta luego Y anda que no aguanta dormido El coffin ¿No? ¿No? Autodisfusión Aguanta por favor Toma Porque la tenías a pura vida Si lo llegas a tener Más bajo de vida Queda mordisco Foco energía Mordisco Es lo mismo Mordisco que triturar No Triturar 80 Mordisco en 60 Es lo mismo Es mejor Es mejor Has tenido la suerte Y se os ha quedado El paras negro Super negro Madrecita mía Lo que has sufrido En este combate No te ha caído Al final ninguno ¿No? O si Ya lo sé No estoy seguro Si vampiro Una muerte más O sea 46 ¿No? Pochín Porque te han caído El guardtotel Te ha caído El pico Te ha caído El cuqui Y el vampiro O cuatro muertes más 46 Llevo Voy a contarle La batalla Pero lo guarda Así que Me cago en todo Y ahora sí Me tengo que poner al odio Hombre Hombre Puedes meterte Al zombira Ese Ya te ha caído Al otro Crobat Ahora ya Depende de lo que te venga mejor Hombre Este está mejor de nivel Vale Está más al nivel Ah es verdad Erzuba del otro Por poder Puedes metértelo Pero lo tienes que hacer Al nivel 14 Es la pega Lo que sí que no puedes hacer Es meter al ratata Normal Si metes al Al ratata Eso está mejor Eso está mejor Es que no me gusta mucho Este No sé No me Por cogerlo lo cojo Pero no No he entrado nunca Es un buen tanque Si lo sabe llevar Pero bueno Chicos Creo que dejamos el capítulo Por aquí ¿No? Si Pues nada Nos vemos en el próximo capítulo Ya hemos hecho Lo que es el puente Pepita Y nos queda una bastante ruta Hacia Bill Así que en el próximo capítulo Veremos Que ocurre Eh Si que tengo que decir Que a lo mejor A ver si Tengo tiempo De actualizar El juego Para que haya Una mejora En el tema De los caramelos Por lo que estamos teniendo Del lebeo del bloque Así que no Nos vemos en el próximo capítulo Con más Si te ha gustado Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Que es gratis Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Chicos Hasta luego Chao Unsized Un Ihre Un Argento Sólo Un evolving Undem Un 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 Un